Mucho gusto, bienvenidos todos. Carlos Roberto, muchísimas gracias por ofrecerte y aceptar la invitación para compartir con el Club de Investigación Teológica hoy. Yo conozco a Carlos Roberto como desde el 2008, más o menos. Todavía tiene cara jovencito. Y fue un gustazo. Yo lo conocí como estudiante de TEC y le damos la bienvenida a don José Willy Cortés. Y bueno, de hecho, hace poquito estaba revisando un código que usted estudió, Carlos, en curso de compiladores e intérpretes. Y para los que somos profesores, una de las cosas más satisfactorias que hay es tener buenos alumnos. Y Carlos Roberto fue como alumno excelente y como profesional también. Entonces, él ha desarrollado una carrera profesional en informática, mucha de ella relacionada con desarrollo de software. Y bueno, estuve en Hewlett Packard varios años. Ahí me lo volví a encontrar como estudiante de maestría en el año 2013. Y después estuvo en Amazon en los grupos de desarrollo de software y empujando, digamos, un poco la credibilidad, diría yo, de Costa Rica como un lugar bueno para desarrollar software. Y desde hace dos años y un poco más está trabajando en una empresa que se llama Input Output, Hong Kong, I-O-H-K. Y bueno, y nos volvimos a conversar sobre estas cosas. No recuerdo por qué razón retomamos contacto hace unos tres años, dos años y pico. Y me contó lo interesante que están haciendo. Ellos es una compañía relacionada con blockchain de tercera generación, así ellos dicen, ¿verdad? Ya no es el bitcoin, ¿verdad? Tampoco es ethereum, es otra cosa. Y han desarrollado experiencias en múltiples escenarios relacionados con innovación y usando detrás de eso tecnologías relacionadas con blockchain, pero también este... contratos inteligentes y cosas. Pero lo tiro, no sé si va a haber chance de que menciones eso esta vez, Carlos, o si será en una futura... sesión contigo. Entonces yo estoy muy agradecido con Carlos porque venga a compartir hoy con nosotros. Vamos a tener su exposición y supongo que aceptarás preguntas por ahí en el curso. Carlos es ingeniero en computación grabado por el PEC, es máster o magíster en computación también del tecnológico con los máximos honores y también maestro, como quiera que se diga, que administración de empresas es un máster en administración de empresas del INCAE. Y bueno, confluyendo estos saberes y experiencias orientadas a la innovación, pero con un sentido de negocio también juntando sus saberes tecnológicos y empresariales. Entonces los dejo con Carlos Roberto y les doy la calidad a todos. Perfecto. Muchísimas gracias, don Ignacio, por la introducción. Para responder tu pregunta, para hoy en específico no traigo contratos inteligentes, pero es algo en lo que podemos ahondar en una futura sesión. Yo siento que lo que vamos a ver aquí es una buena primera forma de ver cómo podemos utilizar la tecnología, no tenemos que ahondar muchísimo en contratos inteligentes, de hecho no los vamos a ver, pero ciertamente es como una como una cebolla, por así decirlo. Entre más capacidades agregas, más son las opciones. ¿Dónde es que se agrega valor? Ahí es donde está la clave, porque siempre van a haber múltiples formas de resolver el mismo problema. Es cuestión de encontrar exactamente qué es, qué es lo que interesa, qué es lo que mueve el negocio, para entender si hay valor agregado en estas tecnologías o si simplemente hacerlo de metodología tradicional va a ser mejor y en muchas ocasiones es así. Entonces, por eso hay que tratar de destilar lo que se está tratando de alcanzar para para poder definir si hay un caso de uso válido o no. Entonces, vamos a ver, voy a tratar de compartir mi pantalla. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Perfecto. Sí, perfecto. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla. Digo mi video. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, perfecto. Ok, muy bien. Bueno, comencemos. No, no espero que, o sea, de hecho voy a comenzar con un poco de background acerca de la empresa y acerca de lo que hacemos, porque ciertamente es una empresa que no se conoce fuera de la industria, mucho. Dentro de la industria sí se sabe. Usualmente los jugadores son los mismos sospechosos, de siempre. Últimamente ha habido un auge de un tipo de jugador nuevo relacionado a monedas estables y cuando digo monedas estables me refiero a cómo emitir una moneda digital, este, controlando su política monetaria de forma que, este, haya cierta estabilidad en el precio. Entonces, no son, no son soluciones que te vayan a dejar programar sobre ellas, por así decirlo, pero te proveen, te dan acceso a un mecanismo digital de almacenamiento de valor que se estabiliza, este, de una forma determinística, definiendo muy bien la política monetaria. Más allá de eso hay los, la, los jugadores en general, eh, han hecho varias apuestas diferentes y OHK tiene una apuesta muy particular, este, y si podría reducir el, el, el avance o lo que ha sucedido con la industria, quizás lo reduciría a tres grandes etapas, cuando la tercera etapa es algo que todavía se está definiendo y todavía se está descubriendo y el tiempo dirá, este, que termina, que termina, este, posicionándose en la industria. Entonces, la primera etapa fue simplemente solucionar el problema de, este, de gasto doble, utilizando una moneda digital, que eso lo, lo hizo Bitcoin, lo hizo de una forma descentralizada, abierta, donde todos los participantes, en teoría, tenían, este, las mismas capacidades, o, por así decirlo, trataba de ser democrático. La práctica nos lleva, este, nos llevó a entender que aunque eso era un, fue un, un objetivo interesante, este, eh, al fin de cuentas lo que terminó sucediendo es que el, el poder computacional, este, que en el fin de cuentas define el control de la red, terminó siendo, eh, centralizado de una forma u otra. Eh, prácticamente las, eh, bueno, no, no fue de una forma u otra, fue, este, la misma, o sea, la economía la que hizo que esto sucediera, porque habían economías de escala muy fuertes, este, que dieron paso a personas con, eh, la, la inversión adecuada, de comenzar a reducir sus costos conforme iban absorbiendo, este, porciones más grandes del poder computacional detrás de Bitcoin, al punto que terminó consolidándose en unos cuantos jugadores. Entonces, este, y OHK entra, eh, ok, bueno, Bitcoin, después de Bitcoin, cuando la gente se da cuenta que, que eso nació, creció, que es, es una, una forma interesante de resolver el problema del, del, del doble gasto, este, eh, el mundo comienza, o la industria comienza a preguntarse qué más se puede hacer con, con esta solución, como es usual. O sea, una vez que salen bases de datos, por así decirlo, este, este, eh, bueno, bases de datos fue, este, es, es un caso muy particular, pero, eh, una vez que sale una tecnología nueva, eh, usualmente se crea para resolver un problema específico, y una vez que está consolidada, eh, la industria, o, o industrias paralelas, se comienzan a preguntar si se puede utilizar esta tecnología en otros casos. Eh, y eso sucedió. Y sucedió que, eh, eh, trataron, aún así, encontrando vías de cómo poder llevar, eh, estos mecanismos de evitar el, el, el doble gasto, o, eh, mecanismos de descentralización, donde tú acuerdas una serie de reglas que todos aceptan, y a partir de ahí hay cierta flexibilidad, el mismo sistema se encarga, este, de, 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 de regular, la, que esas reglas sean, eh, vayan a ser cumplidas. Eh, al fin de cuentas, intentaron hacer, intentaron solucionar problemas más allá de transferencias financieras en Bitcoin, pero cada vez que trataban de hacer, terminaron, eh, terminaron, eh, topando con pared, porque, eh, Bitcoin tiene, está, está, está muy, muy, es muy, muy específico en lo que se puede hacer. No permiten muchísima flexibilidad. Y ahí fue donde nació, este, eh, Ethereum. Ethereum es ahorita la red, eh, número dos, en términos de capitalización. Este, y Ethereum lo que, lo que trae al mundo o al ecosistema, es la capacidad de programar en un ambiente descentralizado. Eh, entonces, ellos proponen un lenguaje Turing Complete, es un lenguaje de programación, que te permite, este, utilizar, este, una red descentralizada para hacer lo que le llaman contratos inteligentes. Entonces, un contrato inteligente es simplemente un programa que corre, no corre en infraestructura de nadie, corre en una red descentralizada, este, este, que define ciertas reglas, y la gente que lo comienza a utilizar, implícitamente acepta esas reglas. Entonces, hay formas interesantes de modelar, este, casos de uso, este, donde no, donde se, se, se minimizan eficiencias, se, se minimizan ineficiencias, porque, eh, no hay, no hay espacio para disputas, porque las reglas, están definidas, y nadie las puede romper, por así decirlo. Es, a grandes rasgos. Después podemos, podemos ver, ayuda muchísimo, entender cómo está siendo utilizado, y entender dónde no está siendo utilizado, y luego lo podemos ver. Pero, inclusive, antes de llegar a contratos inteligentes, vale la pena consultar, o vale la pena, este, entender dónde está siendo la, utilizada la tecnología, aún sin esas capacidades. Porque, este, es, igual, es como una, como una cebolla, digamos. En el momento que, que pones, este, a trabajar una rueda, así, hay ciertas cosas que puedes hacer. En el momento que añades un lenguaje de programación, hay ciertas otras cosas que puedes hacer. Pero, este, cada una de esas capas, tiene sus consideraciones cuando hablamos de negocios. Bien. Entonces, IOHK, nace después de Ethereum, y nace porque, eh, cuando Bitcoin nació, cuando Ethereum nació, el problema que estaban resolviendo era muy específico, y por eso fue que lo lograron resolver, porque se enfocaron. Pero, este, generaron a la vez, muchos otros problemas, o fueron víctimas de su propio éxito, por así decirlo. Bitcoin es sumamente ineficiente, este, de mantener. Y la razón por la que es ineficiente de mantener es que, entre más personas que participen en la rueda, es más difícil mantenerla. Entonces, esto no es, eh, no es la regla en el, en el mundo de sistemas descentralizados. Si nosotros volvemos a ver a BitTorrent, por ejemplo, BitTorrent, tiene ese mecanismo volcado. ¿A qué me refiero con esto? En BitTorrent, todo el mundo comparte archivos, y tú bajas los archivos de otras personas. Y la forma que fue, este, diseñado, es que entre más personas entran a la red, mayor es el ancho de banda. Porque cuando tú comienzas a bajar un archivo que está en 50 computadoras, utilizas todo el ancho de banda de esas 50 computadoras. Entonces, BitTorrent fue diseñado de una forma que fuera, que era descentralizado completamente, pero a la vez escalable. Bitcoin no. Bitcoin fue diseñado para resolver un problema muy específico, y el, el precio que se pagó fue no volver a ver, este, el tema de la escalabilidad. Ethereum trató de resolver, este, el problema de traer mucha más expresividad a la red, pero tuvo que, este, obviar el problema de la escalabilidad también, porque no, no iban a poder resolver todos los problemas al mismo tiempo. Entonces, este, Cardano, este, trata desde, desde su fundamento de resolver el problema de mantenimiento y la escalabilidad, este, de la red en términos de participantes. Eh, una cosa es cuánto cuesta mantener la red, otra cosa es cuántas transacciones, este, puede, puede procesar la red al mismo tiempo. Entonces, eh, IOHK nace, nace con un proyecto llamado Cardano, Cardano ya está allá afuera, de hecho, justo esta, esta semana tuvimos un hito, eh, Cardano a la fecha, había sido un, una red federada, solo había tres compañías, tres compañías en el mundo, capaces de, este, producir bloques, pero esta semana, ya por primera vez, se abrió a, a cualquier persona del mundo, este, con un mecanismo de consenso, que es muchísimo más eficiente que Bitcoin y, eh, mantiene el mismo nivel de seguridad, este, las mismas garantías de seguridad, este, que Bitcoin llegó a implementar. Entonces, eh, somos una, una empresa de investigación, desarrollo y consultoría. Este, llevamos cinco años ya tratando de resolver estos problemas. En cinco años nos costó, este, llegar al punto donde estamos porque es, es ciertamente muy difícil diseñar, este, protocolos en el corazón de una infraestructura donde no hay, la gobernanza no es, no, no está definida. Si, si yo tengo una base de datos o un sistema dentro de mi compañía, yo prácticamente puedo definir, si yo soy el tomador de decisión, puedo definir muy bien lo que necesito. Y si yo quiero un cambio, yo lo puedo tener y yo lo puedo paralizar y yo lo puedo poner arriba o abajo. Yo tengo total control sobre ese sistema. Cuando estamos hablando de un sistema descentralizado, por definición, la gobernanza es compleja. Entonces, uno no puede, este, someter el sistema a cambios en el corazón de él sin, este, un proceso tedioso. Un ejemplo vacilón para pensar, nada más para entretenerse es, es internet. En el sentido que, este, internet no es, si tú quieres hacer un cambio en internet, no es algo que una empresa por sí sola pueda hacer. Ni siquiera un grupo de personas. Evidencia, este, la versión 6 de, por ejemplo, Este, que ha sido, que se ha tratado de implementar por muchísimos años y ha tenido cierta atracción, pero, pero ha sido difícil. Y ha sido difícil porque llegó a ser un sistema utilizado por todo el mundo. Y no es fácil alinear a todo el mundo. Es muy fácil cuando uno está dentro de una empresa, es muy difícil cuando el sistema, la gobernanza es, es compleja. Entonces, cinco, o sea, el hito de esta semana fueron cinco años, donde los primeros dos años fue, este, papers, este, investigación, de cómo se podrían resolver estos problemas de una forma más, más eficiente. Y los últimos tres años han sido puro desarrollo. La empresa está completamente distribuida y se trabaja con universidades para tratar de avanzar nuestro entendimiento del ecosistema y, este, nuestras soluciones a los problemas que nosotros creemos que son fundamentales. Entonces, todas, toda la investigación y la propia, digamos, los protocolos que generamos o las soluciones que proponemos para esta fábrica fundamental de una red como esta, están publicados, no tienen patente. Este, todo el código que nosotros hacemos en estas capas fundamentales es open source. Entonces, si tienen, si tienen curiosidad, todo está ahí en la página. Después, un poquito cerca de Cardano, nada más, es la primera plataforma que evoluciona de una filosofía científica. El proceso de desarrollo es muy, muy diferente del resto de las industrias. No voy a decir si está bien o si está mal, simplemente es diferente. Nosotros comenzamos el desarrollo no con un diseño o una arquitectura. Se comienza con un paper, después se traduce el paper a una especificación formal de software, utilizando un lenguaje funcional y luego ahí sigue el proceso. Entonces, el giro completo de paper a productor terminado es muy, muy amplio. Pero no, no quiero cansarlos. Ya, de hecho, ya llevo bastante hablando sobre la industria y sobre esto. Más bien, vamos a lo que vinimos, como dicen. Ok, entonces, hablemos un poquito sobre cómo hemos usado Cardano. Todo lo que van a ver aquí hoy no involucra contratos inteligentes. Entonces, de nuevo, si ponemos sobre la mesa contratos inteligentes, las capacidades o los casos de uso que pondríamos sobre la mesa son más. O sea, las posibilidades son mayores. Pero, inclusive antes de ir ahí, es muy importante, inclusive, preguntarse si hay algo que se pueda hacer solo con los fundamentos básicos de cualquiera de estas redes, de Bitcoin, de Ethereum, de Cardano, etc. Entonces, lo primero, veamos lo que es autenticación de producto. Esto fue un proyecto que hicimos con New Balance el año pasado. New Balance llevaba más de una década, no, mucho más de una década, de no producir sneakers o los zapatos de básquetbol. Ellos habían dejado la industria antes de que sucedieran las zapatillas de Jordan, de Nike, que le dieron, o sea, esa industria es gigante, hoy en día es gigante. Antes no existía. Pero la Jordan de Nike fue uno de los productos que impulsó esta industria y cultura de la gente coleccionando zapatillas, buscando la próxima versión de la Jordan. También los productores intencionalmente produciendo cantidades limitadas para que sean coleccionables. Todos sabemos que si el precio es muy bajo o si está en todo lado, no es coleccionable. Bueno, entonces, fue importante porque New Balance quería reingresar a esa industria, pero a la vez quería proponer alguna forma de ayudar a las, dentro de la población que le iba a comprar a aquellos que iban a coleccionar para generar una relación más estrecha con el cliente. Entonces, el problema que ellos tenían a la hora de tratar de ejecutar algo, es que la industria de las falsificaciones es una industria que ha existido desde el inicio de los tiempos. Y cada vez que las empresas se vuelven más sofisticadas en la protección, las empresas falsificadoras se vuelven más sofisticadas en las falsificaciones. Este, entonces, el problema que estaban teniendo ellos es que ellos querían llevar esta experiencia de autenticar al usuario final, pero es esa, aunque parezca algo muy sencillo, porque ellos ya tenían todo el sistema, cada vez que se encontraban un lote sospechoso, llamaban a New Balance y les decía, este es el lote. Entonces, New Balance les decía, agarra un zapato, haga esto, aquello, haga esto, dígame esto, 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 y ellos lo metían en un sistema, y el sistema les decía, sí, está bien o no, es producto falso. Entonces, digamos que ya la parte operacional y la cadena de suministro estaba alineada para que ellos pudieran hacer esas aseveraciones. Ya las estaban haciendo. Entonces, parecería que ya al tener un sistema, sería sencillo simplemente poner una aplicación que consultara ese sistema. Pero no, no es así. Porque cuando uno comienza a tratar de identificar qué es lo que hace que ese sistema funcione, lo que hace que el sistema funcione es que precisamente los datos para la autenticación solo los conoce New Balance. ¿Qué pasa? Las empresas falsificadoras se han vuelto tan, pero tan sofisticadas, que si ellos se dan cuenta cómo funciona el proceso de verificación interno, lo podrían replicar de forma que ni siquiera New Balance se pudiera dar cuenta que esas zapatillas son falsas. Si ellos agarran y se dan cuenta en qué partes del zapato New Balance puso o hizo cambios sutiles para hacer una aseveración de si es falso o verdadero, si ellos se dan cuenta de eso, serían capaces hoy en día de replicarlo el 100%. Entonces, no es una tarea sencilla darle esa capacidad al consumidor final sabiendo que uno podría estar más bien disparándose en el zapato. Porque al momento que uno lo pone a la libre, allí, afuera, los falsificadores tendrían acceso a esa información. Entonces, de ahí fue que comenzamos a discutir cómo era que se podía, o sea, cómo podríamos hacer ese puente. O sea, cómo podíamos llevar esta experiencia al consumidor final sin tener que darle, hacerle la vida fácil a estos otros jugadores. Bien, hablemos un poquito sobre el proceso usual. Ya más o menos lo clarifiqué, lo puse, lo charlé. Pero más detallado, digamos, en la industria, cada vez que se encuentra un lote sospechoso. Y esto no es, puede que sea la misma empresa productora o puede que sea el ministro. En el caso de los fármacos, este proceso es estándar. En el caso, se encuentran muchas industrias. En el caso de los fármacos, el Ministerio de Salud tiene procesos para la identificación y el reporte de fármacos falsificados o sospechosos. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? En el momento que el gobierno en aduanas, por ejemplo, en el caso de New Balance y al gobierno en aduanas, una vez que abren un contenedor y comienzan a ver los papeles y se ve como sospechoso, tal vez estaban reportando una cosa y era otra. Hay muchas cosas que pueden hacer que el lote se vea sospechoso. En el momento que eso sucede, ya sea el personal de aduanas o el ministerio correspondiente, llama a la empresa productora o tiene un canal de comunicación, correo o demás, les explica lo que están viendo. Y hay una interacción ahí de doble vía donde se solicita más información sobre el lote del medicamento, sobre dónde se encontró, sobre en qué condiciones se encontró, o las zapatillas, dónde se encontró, de dónde viene, etc. Y en ese proceso entre gobierno y productor o inclusive el mismo productor teniendo ciertos agentes, se emite una resolución entre esos dos jugadores. Ahora sí, esto funciona hasta que es vendido. El usuario final no tiene la capacidad de contactar al productor y al punto que inclusive hay compañías de lujo que publican en, o sea, de artículos de lujo, perdón, que publican en su sitio web el hecho que ellos no pueden validar, ellos no pueden verificar productos para el consumidor final. Entonces, al consumidor final lo que sucede es que, vayamos al caso de los sneakers, hay empresas dedicadas a emitir criterios expertos, o hay ciertos expertos, de hecho, asociados a líneas de zapatillas, hay un experto, lo puedes encontrar en Estados Unidos, que sabe todo sobre las Jordan, hay otro que sabe todo sobre las líneas de Adidas, etc. Entonces, usualmente a lo que se, o sea, el canal que tiene disponible el consumidor final es el criterio experto y nada más. Entonces, habían tres desafíos clave. Ojo que hasta este, o sea, he explicado muchísimo del problema y no he hablado todavía absolutamente ni A, B, ni C sobre blockchain, porque, este, de nuevo, o sea, ha habido mucho hype en la industria, ha habido como mucho interés, es muy prometedora, hay gente que está completamente invertida en esto, pero al final del día lo que importa es qué es lo que se está tratando de alcanzar, cuáles son los problemas del negocio, qué valor se puede agregar, y definir si ese valor está alineado con la propuesta de valor de blockchain, o simplemente no. Nosotros hemos encontrado muchos casos en ambas situaciones. Entonces, quería compartir con ustedes principalmente tres desafíos clave. Primero, cómo llevar el proceso de autenticación al cliente final, a sabiendas que cualquier información que usted ponga en esa aplicación va a ser información que va a estar disponible para las empresas participadoras. El segundo es, cómo democratizar el acceso, justo así, cómo democratizar el acceso a los datos sin hacer la vida fácil al falsificador, y cómo generar un puente confiable entre el mundo digital y real. Ninguna de estas dice blockchain en sí, pero ahí vamos a ver en la solución cómo fue que nosotros terminamos utilizando la tecnología. Ya sea en blockchain o en un sistema centralizado, o en general en cadenas de suministros o otras industrias, inclusive verticales, el puente entre el mundo real y el mundo digital va a ser un punto importante. Blockchain modela, o sea, el universo tiene ciertas reglas, cuando estás dentro de él, no puedes salirte de esas reglas, pero si tu puente con la realidad no es muy fuerte, entonces es posible que en la realidad terminen sucediendo cosas que no son capturadas en el universo, por ende, la solución no termina siendo efectiva. Por ejemplo, una de las primeras cosas que tiene que suceder para que tú protejas producto es que tú tienes que generar alguna identidad o algún puente entre el producto específico o el lote en ese universo de blockchain y ese puente tiene que ser respetado. Si yo ese puente lo puedo clonar, entonces es sencillo para mí hacer falsificaciones. Bien. Entonces, así es como se ve la aplicación. Era una aplicación muy sencilla. Nosotros tuvimos, tomamos varias decisiones para poder probar el mercado que nos llevaron a obtener información sobre cómo cómo se comporta una solución de este tipo en frente del consumidor final. Entonces, ¿qué pasa? Una, las cadenas de suministro hoy en día son muy complejas y más aún para empresas bien consolidadas como New Balance, donde se exporta y se importan materias primas, se procesan en diferentes países. Tratando de optimizar los costos se termina distribuyendo de una forma que genera bastante complejidad. Entonces, a la hora que entre el inicio del proyecto y el lanzamiento de las zapatillas habían tres meses y nosotros tuvimos que comenzar a definir cómo íbamos a hacer para generar evidencia suficiente para decir aquí esta interacción, esta nueva interacción de verdad funciona en este mercado, en este vertical en específico. Entonces, tomamos la decisión de, en lugar de hacer de inyectar, por así decirlo, un componente de hardware en la zapatilla, dábamos en la caja el equivalente a un certificado digital, un certificado digital de autenticidad. Eso es algo que ya está sucediendo en el mercado de artículos de lujo en el sentido que hay empresas dedicadas a comprar artículos usados, ya me molé, bolsos del Louis Vuitton, compran artículos usados, usan criterio experto para definir su autenticidad, imprimen en papel un certificado diciendo, yo, mi marca, hemos definido por nuestro proceso la verdad que este bolso es original, lo ponen a la venta a un precio menor obviamente, pero lo ponen a la venta y igual lo venden. Son capaces de, o sea, hay negocios enteros montados sobre esta noción de utilizar el criterio experto más un certificado de autenticidad para hacer una reventa. Entonces, una de las cosas que nosotros queríamos hacer era no solo permitirle al cliente final verificar que esa persona había comprado en un local, o sea, que había comprado producto auténtico, sino que él pudiera demostrarle a otras personas que lo que él había comprado era auténtico. Entonces, nosotros a lo que recurrimos para no tocar la cadena de suministro es posible, es posible incrustar en el producto algunos componentes que le den veracidad o que permitan hacer ese puente que estaba hablando de una forma más directa con el producto. Nosotros para no tocar la cadena de suministro y para poder probar el mercado en un piloto, recurrimos a, en lugar de incrustar, en lugar de tocar el producto, proveer un certificado digital. Este certificado digital ahora sí hay, hay una discusión muy interesante que podríamos comenzar a entretener. Este certificado digital, yo podía comprar un zapato real, agarro el certificado, luego compro uno falso, ¿verdad? Y vendo el falso con mi certificado digital del verdadero, yo me quedo con las zapatillas este, válidas y vendo a alguien este, zapatillas falsas y voy a pasar la prueba. Y sí, o sea, es algo que puede suceder, pero uno de los objetivos que nosotros teníamos no era hacer las falsificaciones o este mercado secundario imposible. Hacerlo imposible es imposible. Cada vez que tú, o sea, la tecnología está ahorita más o menos democratizada, digamos, o sea, con la suficiente cantidad de dinero puedes tener acceso a la misma tecnología que en otro país. Entonces, el momento que tú llegues y propones algo en específico, la gente que vive de eso obviamente va a dar la talla. Y va, o sea, uno sube un escalón, ellos suben un escalón, a veces hasta dos. Entonces, nosotros no queríamos hacerlo imposible y entendemos que hacerlo imposible es imposible. Nosotros nada más queríamos hacerlo más difícil. Lo que tienen estas tarjetas es que por la forma en que están producidas no son capaces de ser, o sea, no hay capacidad de coronarla hoy en día. Toda la tecnología expira y cada vez que podemos garantizar cierta seguridad, luego nada más es cuestión de tiempo entre unos años para que haya métodos nuevos, computación cuántica, que llegue a reinventar todo lo que entendemos. Pero nosotros, entonces nuestro objetivo simplemente era hacerlo más difícil, o sea, económicamente inviable que cuando una persona o una empresa este quiera falsificar zapatillas este de básquetbol, la última opción sean las de New Orleans porque son las más difíciles, no porque son imposibles. Entonces, simplemente jugamos con los con los con los incentivos económicos, no es imposible, pero lo que tenés que hacer para para vender en masa estos estas zapatillas es muchísimo más que este las cualquier otro producto tradicional. Tendrías que comprar tendrías que comprar tantos tantas zapatillas como certificados quieras vender y ya simplemente esa esa premisa hace que para una producción en masa sea inviable. Entonces, muy bien, así fue como lo solucionamos. Del lado del cliente final este tuvimos que eliminar toda la toda la complejidad de blockchain y la forma que utilizamos blockchain fue que estos certificados los emitimos y ingresamos información sobre al fin de cuentas es simplemente es como un hardware wallet tiene una llave privada se utiliza criptografía asimétrica tiene una llave privada esa llave privada tiene una contraparte que es una llave pública llave pública nosotros la poníamos en blockchain a la hora de ponerla ahí se garantizan dos cosas que ese ese digamos esa línea o ese dato o esa llave o esa esa referencia al certificado existió en un punto en el tiempo número uno número dos que no ha sido cambiado por nadie esas son las dos de las características fundamentales que da poner datos o referencias a datos en una red descentralizada en especial blockchain que toda la historia depende de su pasado no es posible cambiar el pasado sin convencer a una gran porción de la red que te siga la pista o que que se una contigo y cuando tienes una red tan grande como bitcoin como ethereum como cardano ahora que estamos viendo convencer a más del 50% de la población dentro de la red lo vuelve prácticamente imposible entonces este nosotros nos aunque un falsificador encontrara la forma de o entendiera cómo nosotros estábamos almacenando información en esta base de datos que es muy particular el pasado no cambia y los elementos no pueden ser no pueden ser modificados aunque entendiera esas dos cosas no va a poder meter registros en el punto en el tiempo donde nosotros los estábamos esperando cuando nosotros hicimos este lanzamiento eso fue en octubre del año pasado metió los registros en ese día esa fecha esa hora y simplemente no aceptamos ningún registro que no haya sido metido en ese límite de tiempo entonces aunque una persona alterna encuentre cómo es que nosotros estamos metiendo información ahí no va a poder satisfacer nuestro requerimiento de que fue creado en esta en esta estructura específica tampoco va a poder cambiar lo que nosotros ya ingresamos entonces eso genera un un ecosistema digamos mínimo donde hay solo una cantidad limitada de certificados que existen en el mundo que son válidos en un punto en el tiempo y entonces si tú quisieras de verdad falsificar tendrías que comprar los certificados comprando el zapato primero y luego vender falsificaciones y eso ya no funciona cuando estás tratando de masificar el producto que es lo que hace viable el negocio de las falsificaciones porque terminas vendiéndolo a un precio más barato muy bien estoy viendo que ya llevo 43 minutos este me estoy me estoy emocionando mucho supongo esto era un video que tenía para ustedes de cómo funcionaba si quieren voy a moverme a lo que es beefchain para darles otro caso de uso y luego puedo compartir esta presentación puedo compartir nosotros tuvimos una conferencia a inicio de este mes donde también explicamos un poco más sobre los casos de uso puedo mandar esas referencias también entonces pasemos pasemos ok estas nada más son imágenes del día de lanzamiento se lanzó en los ángeles ahí está la gente comprando sus zapatillas y con sus celulares verificando la autenticidad este los a la derecha hay unos compradores nuevos una de las cosas que se le permitía hacer a los clientes era hacer escribir en el blockchain que ellos eran los dueños legítimos de ese certificado entonces nuevamente nos montamos sobre las propiedades de esta base de datos que en un tiempo muy específico y no puede ser cambiado para que las personas pudieran decir este certificado es mío mío nada más y por siempre va a ser mío entonces aunque te robaran la tarjeta si tú ya habías hecho ya habías escrito eso en el blockchain otra persona no iba a poder demostrar o no iba a poder modificar el dueño de ese certificado muy bien entonces el caso de uso número dos es el beef chain este vamos un poquito hacia los problemas que vimos ahí ahí quería compartir con ustedes tres primero que es las cadenas de suministro es muy difícil que sean transparentes hay una bueno hay muchas cosas en específico que pueden hacer que esto suceda pero algo muy particular de esta industria es que usualmente está compuesta de diferentes actores e independientes es hay hay empresas que están integradas completamente este pero no es la regla usualmente más que todo en los últimos años o inclusive lo estamos viendo ahorita con Intel el hecho que ellos estén viendo hacer outsourcing de la producción de los chips porque simplemente hay compañías que han definido de toda esa cadena han agarrado un pedazo muy muy específico y lo han optimizado al punto que simplemente están absorbiendo están absorbiendo una gran porción del mercado que requiere de ese producto o de ese proceso este entonces es muy difícil ser transparentes porque hay mucha independencia entre los actores y y y hay muchos actores potencialmente el segundo problema ahí es que los granjeros son parte fundamental de todo el proceso por supuesto son los que los que están ahí cuando el ternero da luz son los que están ahí cuando hay que darle mantenimiento a la finca este son partes fundamentales pero usualmente no son sofisticados tecnológicamente y usualmente y esto no es solo en Costa Rica aquí estamos hablando de Wyoming en Estados Unidos usualmente los procesos son procesos familiares el hijo hace lo que el papá hacía y lo que el abuelo hacía y así es como les gusta llevar la finca entonces este no es no es un tema de que no puedan ser por supuesto ya más que todo entre más es algo yo lo asocio más más con la con la época o sea ya granjeros o que o que estén o sea que 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 hayan nacido en 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 los noventas en los ochentas nacieron con la tecnología entonces obviamente van a este van a estar pensando en eso pero es muy difícil digamos primero va a haber una hay una inclinación hacia la forma tradicional de hacer las cosas porque mi papá lo hacía así yo lo hago así mi papá lo hacía así porque mi abuelo lo hacía así yo lo quiero hacer así porque esta es la forma en que mi familia lo hace entonces es muy difícil cambiar en masa digamos para lograr un impacto es necesario el cambio en masa es muy difícil cambiar en masa algo que este una industria que ha sido tan familiar tan tradicional y este el problema número dos el problema número tres es que para el consumidor la falta de transparencia a quien de cuentas le afecta en su toma de decisión bueno no le afecta hoy en día porque no hay hay información disponible inclusive información regulada cada vez que vamos al súper hay tablas de nutricionales hay listas de ingredientes algunas de esos pedacitos en los productos son reguladas se define aparte qué información hay que darle al consumidor pero uno llega al supermercado o llega a un restaurante bueno menos un restaurante eso no está en el paquete pero llega un supermercado ve toda esa información no le queda más que confiar que esa información es veraz porque no hay otro mecanismo que sea sencillo de ejecutar entonces hablemos un poquito sobre el proceso el animal bueno el animal nace en su finca es criado hasta que llega hasta cierto peso y edad hay muchas variaciones en el proceso entre geografías e inclusive dentro de la misma geografía depende este del del dueño de la finca muchísimas variaciones pero quizás una de las más comunes es que el animal es transportado a un lugar donde terminan de donde lo alimentan y lo pasa de engorde por así decirlo y este cuando llega a cierto momento el animal se prepara y termina termina siendo que feo suena ¿no? sacrificado lo dicen sí exacto entonces termina en la lista de productos que nosotros usualmente consumimos al final del día entonces el ok todo esto sucede ya ha sucedido pero al consumidor al final la información que se le puede dar que se le da hoy en día es información limitada y sin capacidad de verificar entonces los dos desafíos que teníamos acá es cómo comentar la adopción de tecnologías en una población donde se está quiere seguir haciendo las cosas a su manera y está muy influenciada por sus raíces y este cómo construir un piloto con los con los sectores necesarios porque si queremos poner información frente al consumidor la única forma que podríamos hacer esa información más más confiable que lo que tenemos ahorita es si cada uno de los participantes independientemente nos comparte lo que ellos quieran compartir y al final la historia hace sentido para todos o sea si yo como IOHK llego y hago acuerdos con todos ellos y todos me envían la información y yo soy el que publico la información terminamos exactamente en la misma situación en la que estamos ahorita que es que alguien llega y regula eso e imprime eso y hay que confiar en ese alguien entonces no estaríamos avanzando no estaríamos haciendo ningún cambio real o sea el cambio real lo estaríamos haciendo si cada actor independientemente decide compartir con el consumidor al final ciertos pedazos de información acerca del animal si hay alguna forma de verificar que lo que están compartiendo es real y si la historia completa entre el granjero y entre todos los actores independientes tiene sentido al final de aquí es congruente es lo que quiero decir entonces aquí este son un poco de de screenshots de de lo que del el sistema que le hacemos ver la información que hacemos disponible al consumidor pero déjenme les cuento un poquito acerca de cómo fue que como fue que hicimos esto bueno de hecho hay algunas partes que todavía están en construcción pero una de los de los sitios más grandes de este proyecto fue obtener a los granjeros por el desafío que yo les puse antes y es es un caso muy interesante porque si uno llega y les habla de tecnología y qué bonito y esto y lo otro ok tecnología muy bien muy chiva no es lo que mueve el negocio la tecnología habilita habilita un negocio a ser más competitivo habilita un negocio a reducir sus costos habilita un negocio a conseguir más clientes es un habilitador pero no es como porque usted llega instala tablo en su en su en su industria ya las ventas van a subir 20% no o sea es habilita el proceso de toma de decisiones pero no no va a ser ejecutado por sí solo entonces la forma en que tuvimos que hacer para 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 este involucrar a estos granjeros fue y esto fue muy muy inteligente de parte de este de parte de Bigchain es Bigchain es la única compañía de blockchain que está certificada de USDA este USDA es es un probablemente nosotros lo hemos visto pero es un un logo un proceso de certificación que termina imprimiendo un logo en el producto final y lo que dice es que el producto llevó cierto tratamiento este y ciertas o sea cierto tratamiento y cierto buen manejo de de mismo cierta buena gestión este a la hora de de construir o sea de crear el producto lo que pasa con USDA es que ha llegado el punto donde el consumidor lo lo prefiere entonces eso que termina siendo termina siendo que los productos que estén certificados USDA cuesten más puede venderlos a un premium entonces cuando llegas y le hablas a un granjero de que va a poder venderla este el mismo animal a 50 100 dólares más por kilo ya de pronto ya las puertas se abren no porque al fin de cuentas eso es lo que mueve el negocio entonces hay que entender muy bien este dónde estamos qué es lo que estamos tratando de hacer y qué son las variables reales que mueven el negocio porque eso es lo que termina haciendo un proyecto viable o no bueno ya llevo 55 minutos y nada más voy a hablarle muy breve porque yo sí quiero dar espacio para que hagan consultas igual ahí queda mi correo y con muchísimo gusto después podemos tener conversaciones más a fondo inclusive si hay algún interés en particular que ustedes tengan para para explorar por ejemplo el tema de de monedas estables de política monetaria y mecanismos de estabilización o mecanismos de enforzar una política monetaria en un sistema descentralizado con mucho gusto yo no soy la persona de hacer esa exposición pero este si hay un interés este podemos yo podría consultar dentro de la empresa nosotros tenemos expertos en muchas líneas este y ciertamente podría podría buscar una persona adecuada para hacer una presentación si hay el interés con mucho gusto hago ese conecto nada más quería hablarles de un caso adicional yo sabía que no sabía que me iba a tardar tanto y que iba a hablar tantísimo pero yo sabía que dos casos eran suficientes para el tiempo este es otro caso muy interesante muy brevemente la industria o internet en general cuando fue construido no fue construido no fue construido con identidad en mente cuando tú conectas dos servidores los conectas por medio de un IP que no dice nada acerca de quién es el que está detrás es una compañía es una persona que es este inclusive puede ser un microcontrolador este un sensor en un camión si lo vamos a IoT puede ser una refrigeradora entonces la fábrica o el mecanismo fundamental o las capas fundamentales de internet no tienen inscrito la parte de identidad el problema fue resuelto con usuario y contraseña pero este tiene un problema que llegó a generar bases de datos gigantes de información personal que generó una industria de delincuencia porque había demasiado valor allí datos que podrían ser vendidos y ahí comenzamos a ver el hecho de todo lo que hemos visto hasta ahora en términos de ciberseguridad ese problema se trató de solucionar con single sign on el hecho de que tú ya no tenías que poner usuario y contraseña en todos los sitios sino que te podías loggear con Google y demás digamos que ok es un paso adelante pero no resuelve el problema clave que es cómo evito tener estos honeypots estos lugares inmensos de información personal que generan incentivos perversos de criminales para robarlos el problema fundamental que hacía falta resolver ahí hay varios los podemos explorar después podemos hablar de identidad es un tema bien interesante pero uno de los detalles uno de los problemas que hacía falta resolver ahí es cómo si ponemos identidad como una capa por encima de SPIP digamos de forma que yo en lugar de conectarme a un servidor bancobsr.com yo me conecte a una identidad o sea yo me conecte no sé cuál es el sitio web yo simplemente quiero conectarme al banco entonces genero esa conexión de mi identidad a la identidad del banco ¿cómo se vería un mundo donde ponemos esa capa por encima de TCPIP donde dado que estoy haciendo una conexión entre dos identidades la autenticación está implícita si yo logro generar una conexión entre Carlos y el banco de Costa Rica ya no tengo que dar usuario y contraseña porque solo el hecho de haber podido establecer esa conexión hace que la autenticación esté implícita entonces es un tema muy interesante ahorita hay estándares que están siendo discutidos en la W3C hay entidades abiertas como grupos de compañías Microsoft IBM que están viendo explícitamente este problema Microsoft inclusive viendo a ver cómo puede asociar estas ideas con Active Directory y la solución de ellos de identidad pero nosotros también lo estamos tenemos bastante investigación y hemos implementado varios de los estándares precisamente porque la forma que se encontró para solucionar uno de los problemas fue utilizar blockchain como un mecanismo para habilitar un un registro un registro de identidades hay un tema de gobernanza muy grande ahí tendríamos que ver exactamente cómo hago yo para registrar una nueva identidad y de verdad poder confiar en ella es un problema grande es un problema complejo pero así como nosotros estamos sentados aquí hay muchos grupos allá afuera que lo están discutiendo día a día y nosotros con ellos en estos foros después podemos hablar sobre identidades es un tema bastante interesante lo que lo hace muy interesante es que resuelve estos honeypots y una vez que logras poner esa capa de identidad en el esquema es muy es posible comenzar a generar aseveraciones que se que no necesitan de un intermediario para ser verificadas a qué me refiero con esto si yo tengo una identidad que es entendida y que es confiable y el ministerio de salud tiene una identidad que es entendida y que es confiable si el ministerio de salud me emite un certificado con la identidad de ellos es posible para cualquier persona en el sistema verificar que de verdad fue emitida por el ministerio de salud y no falsificada y no ha sido cambiada desde el momento que fue emitida entonces es posible generar certificaciones de salud es posible generar certificaciones de exámenes nosotros estamos haciendo un piloto con el gobierno de Georgia para poner los los títulos universitarios en en este sistema en Atala Prison donde le damos identidades a los estudiantes le damos identidades a las universidades generamos conexiones entre ellos le damos identidades a los empleadores y se comparte la versión digital de su título con los estudiantes y luego los estudiantes pueden ir a los empleadores y demostrarles que fue creado por la universidad que no ha sido cambiado y que fue creado en el año que se supone que fue creado nosotros sabemos mucho de que de pronto a una persona le aparece un título del 2001 de una maestría y el título fue impreso en el 2020 entonces eso ya no no sería posible porque ya nadie tiene poder sobre la base de datos y nadie la puede cambiar porque está descentralizada entonces este a partir del momento en que la universidad emite ese certificado y uno está en posesión del certificado todo lo que se necesita para verificar que no ha sido cambiado que existe y demás se encuentra ahí el empleador ya no tiene que llamar a la universidad para tener confianza entonces es una forma de descentralizar los datos este los estudiantes podrían tener toda su historia allí y la universidad no tiene la necesidad de guardarlas estrictamente hablando porque no tienen que pasar por la universidad para verificar que son válidos entonces se resuelve el problema de tener esos datos centralizados para poder dar confianza a todos los jugadores pero bueno ya voy a voy a que ya he hablado mucho y quisiera ver si hay preguntas muchas gracias Carlos muchas gracias este último caso que mencionaste ¿cómo es diferente del Open Badge que guarda el certificado en Ethereum? ok cuando estamos hablando sobre certificados digitales y demás hay que ver ellos están usando self-sovereign identity de la W3C y los estándares va a ser muy similar ahora sí a la hora de implementar habría que ver hay decisiones que se hacen digamos hay protocolos que son complementarios o hay protocolos que compiten la Decentralized Identity Foundation tiene una idea sobre los protocolos que podrían ser implementados la W3C tiene una idea bastante similar y Hyperledger de IBM que es parte de la Linux Foundation también tiene otra idea generalmente estos tres entes han acordado sobre una serie de capas fundamentales que conforma tres capas para implementar esto que se le llama self-sovereign identity entonces este este proyecto del que me hablas en específico no no tengo memoria de pero si ellos están implementando self-sovereign identity habría que ver si están influenciados más por Decentralized Identity Foundation o más por la W3C o más por Hyperledger no Carlos este yo creo que sencillamente la universidad o el INA o el que esté otorgando el título este en vez de imprimir el cartón o además de imprimir el cartón pone un un token ¿verdad? en el en el en Ethereum y le dan al muchacho que se graduó le dan un QR code con el cual el empleador puede verificar qué tiene el título y cuándo se lo dieron quién se lo dio etcétera es que ahí es donde el detalle es relevante porque este en el modelo o en el esquema de self-sovereign identity lo que se sucede para hacer ese intercambio de datos es que se genera un canal seguro de comunicación la identidad al fin de cuentas está asociada a una llave privada el canal es encriptado por esa llave privada de forma que este si tú logras establecer una comunicación es porque estás hablando con la persona que mantiene esa llave privada y por ende la identidad entonces la forma más sencilla de implementar algo así es simplemente notarizar el documento y eso es posible olvidémonos de toda la noción de identidades y demás tú simplemente puedes agarrar un documento y notarizarlo en blockchain y entonces eso ya te da la garantía de que existió un punto en el tiempo y también de que no ha sido cambiado entonces si ellos lo decían así perfecto pero nada más están resolviendo el problema de la notarización están resolviendo el problema de la identidad de acuerdo si eso es una otra pregunta si nada más quería recordarles que que el tema de identidad salió de hecho había un colega del banco central de Costa Rica y no recuerdo ahorita bueno también los colegas de la caja lo mencionaron yo pienso que es un tema que amerita ser abordado más adelantito en el club también per se es un tema grande y me imagino que también para terminar este tema de elecciones tiene que jugar el registro civil ahí el registro civil tiene que ser parte de esa solución de identidad eso fue lo que discutimos la vez pasada Nacho te acuerdas que cómo hacerlo que no dependa de un tercero de confianza o sea es el registro civil el que dice que yo soy yo el día siguiente de que nací y si quitas el registro civil de la ecuación cómo se sostiene mira es que interesante que son esos temas porque a mí me gusta hacer mucho la analogía con internet y con TCP y IP porque a uno lo pone como como le ayuda a razonar porque ya son cosas que uno conoce hay que guardar las distancias obviamente y sería muy interesante que encontremos un espacio inclusive para debatir este proyectos que han habido afuera acá la Prism no es el único hay muchos otros inclusive ver qué es lo que están haciendo estos tres entes nosotros somos parte de la Decentralized Identity Foundation entonces obviamente estamos más influenciados por la selección de protocolos que ellos han hecho pero nosotros también participamos en la W3C yo personalmente participo en la W3C este y más recientemente nos unimos a Hyperledger entonces estamos estamos tratando de introducirnos en estos foros porque creemos que el problema de identidad es un problema muy grande y muy importante este de resolver en una era digital ahora sí en el tema de gobernanza una cosa que va a ser muy diferente de internet este es que para sistemas de identidad muy probablemente van a haber diferentes frameworks de gobernanza porque va a ser muy difícil pensar cómo esto va a converger en algo similar a DNS donde hay un ente que es un grupo de personas a fin de cuentas podemos decirlo pero es solo un ente el que controla prácticamente toda la raíz del DNS y al fin de cuentas uno de los problemas fundamentales de este de un ecosistema así es si yo quiero contactar a Ignacio Trejos cómo resuelvo ese nombre cómo sé cuál es la llave pública de Ignacio Trejos y cómo sé que no me están dando una llave falsa por así decirlo y las reglas para definir eso van a cambiar de país a país las reglas para definir eso van a cambiar de industria a industria este porque va a depender mucho del caso entonces ahorita las discusiones han han ido hacia un hacia hacia un ambiente donde no se cuestiona más bien casi que se acepta que este un una solución de identidad descentralizada involucra muchos o varios ecosistemas de de gobernanza este ahí en el mundo por así decirlo y hay discusiones acerca de cómo los hacemos interoperables o sea cómo 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 consolidamos pero este son discusiones abiertas aún los estándares llegaron a un punto de madurez donde tú ya puedes implementar este año se comenzaron a ver las primeras implementaciones nosotros tenemos una solución nuestra este Microsoft y otras compañías están viendo están también este viendo este por su propio lado este es el año donde uno comienza a ver o sea donde los estándares llegaron a un punto de madurez donde ya hay compañías implementando pero todavía hay muchas discusiones sobre la mesa por así decirlo veo por ahí a don Miguel Carballo que creo que intervino hace hace un tiempito verdad en el club sobre este tema de identidad verdad si correcto buenos días justamente en estos en estos ejemplos que que presenta Carlos muy agradecido por la por cierto ve uno un poquito lo que hablábamos aquella vez que el aporte de valor en la utilización de blockchain tiene que ver con el hecho de que existen registros que son invariables que no son gobernados por una sola entidad que son descentralizados pero dependen de de una u otra forma de una gestión de identidad sobre quién ingresa esos registros quién es el dueño de esas vacas quién es New Balance para para incorporar digamos autenticidad a los registros que están ahí protegidos y entonces falta digamos complementar estos esfuerzos de de registros invariables y confiables descentralizados con un con un enfoque de identidad claro que me encantaría que el club pudiera digamos abordar en algún momento con mayor profundidad esto es justo lo que lo que lo que hablábamos el otro día lo veo yo aquí este ilustrado y agradezco mucho más bien a ustedes y a Carlos que que traigan ejemplos en donde empieza a verse de forma más clara en dónde aporta blockchain y en dónde nos falta digamos profundizar en otros temas Carlos más como curiosidad que otra cosa nos podría yo no me o sea no lo dijiste o yo no lo vi yo me tuve que salir un ratito pero cómo es el modelo de negocio de Cardano nosotros ok hay que habría que refinar un poco más la pregunta Cardano está compuesto por tres entidades desde su concepción como fue ideado como un sistema descentralizado a la hora de diseñar su gobernanza a la hora de diseñar su concepción se debieron las tareas en tres entidades independientes Cardano Foundation que es un non-profit tiene la la única el único objetivo de hacer crecer este el ecosistema de dar documentación de ayudar a la gente de entrenar este etcétera el segundo es IOHK que es el ente implementador es el ente que tiene la parte de investigación y desarrollo es un ente for profit nosotros somos una compañía al final de cuentas este que está que vela por exactamente lo mismo que cualquier otro negocio que busca rentabilidad y la tercera es Emurgo Emurgo lo que trata es la generación de negocio o la adopción de la plataforma por otros negocios más precisamente hablando Emurgo el rol de Emurgo va a ser mucho más prominente este cuando comencemos a hablar sobre contratos inteligentes porque van a ver la cantidad o sea las oportunidades que se abren son son más más complejas e interesantes aún así siempre hay que ojo que en toda esta presentación nunca ni siquiera tocamos el tema de contratos inteligentes y va a ser interesante ver ok entonces si estamos diciendo que en la base es un tema de notarización inmutabilidad transparencia entonces arriba de eso que hay digamos que hay cuando o sea si usted programa que que puede programar que añada valor este eso lo podemos ver después en el caso de IOHK bueno una de las cosas que sucedió a la hora de la concepción de cardano es que o que se genera con estos sistemas es que hay que proveer a la hora de descentralizar el sistema el tema de la tiene que ir asociado a un sistema económico generalmente un sistema económico que es descentralizado que no está controlado por ninguno de los tres entes porque si no o sea el que maneja los fondos al fin de cuentas termina manejando las prioridades y al fin de cuentas termina manejando todo entonces lo que se creó a la hora de generar cardano y generar la red es se crea un sistema económico que tiene una moneda en especial este que se emitió al inicio se se repartió entre esos entes este esos entes generadores y se dejó una porción para personas que quisieran comprar la idea quisieran invertir y a la fecha bueno se define eso y se define la política monetaria que es cuánta cuánta moneda se va a emitir se tiene que definir toda la política monetaria desde el momento o sea desde el paso número uno porque después cambiarlo es prácticamente imposible por no decir muy difícil tendrías que convencer a todas las personas de actualizar su software a una versión muy específica que tiene una política monetaria diferente así de difícil es y eso es lo que de verdad hay que hacer este entonces se define cómo se va a emitir cómo se va a recompensar a las personas que participen en la red para que sigan participando y cuánto se va a cobrar por cada este por cada transacción que se haga todo todo lo que implique un costo para las personas que están manteniendo tiene que tener una asociación con el sistema económico con la moneda entonces IOHK en específico recibió inversión de gente que quería inversión en dinero cash digamos que quería ver un blockchain que comenzara desde un paper que no fuera simplemente hecho que saliera del cascarón por decir o del cuadrado de software tradicional a utilizar métodos formales para poder crearlo y además este obtiene el asset o la criptomoneda que es parte del sistema económico que se creó básicamente lo que nos queda es agradecerle a Carlos excelente presentación si quieren abren los micrófonos para agradecerle a todos a Carlos muchísimas gracias 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 Carlos muchas gracias Carlos muchas gracias muy amable vamos a sintonizarnos pronto de nuevo creo que vamos a estar oyendo más sobre sobre estas cosas en el futuro próximo del club tecnologías distribuidas contratos inteligentes la relación con el mundo físico el mundo digital con el mundo físico creo que Richard Soley viene pronto y esperamos poder ver a Carlos de nuevo hablando pronto muchas gracias todos muy bien entonces un buen día y buen fin de semana hasta luego feliz fin de semana